Hola Bulls, ¿cómo están? Soy Facundo y en este vídeo vamos a hablar un poquito del caso de Juicy Fields. Es un vídeo medio flash, medio rápido, lo voy a intentar editar y subir lo más rápido posible porque la idea por ahí más de hacer un vídeo que dure en el tiempo es informar un poquito lo que está pasando con esta plataforma que hace creo que 9 días subí un vídeo mostrando cómo cobraba y demás. Bueno, para los que no saben, obviamente les voy a dejar un vídeo acá, el último que subí de Juicy Fields es una plataforma de crowdfunding que básicamente nos prometían retornos muy grandes por eso nosotros decíamos que era de alto riesgo, inclusive dudábamos de que nos pudieran entregar en un largo periodo de tiempo esos retornos de crowdfunding de cannabis, básicamente pequeños inversores se juntaban, poníamos plata, se hacían plantaciones de cannabis, esta empresa Juicy Fields nos lo compraba y en base al tipo de cannabis que habíamos comprado, era el precio que nos pagaban por gramos después podíamos reinvertir o cobrar y sacar las ganancias se podía hacer mediante transferencias bancarias o USDT en el vídeo si lo van a ver, van a ver que yo lo hice en USDT, tanto ingresar como sacar dinero bueno, como les dije este vídeo es un poco flash, un poco informativo porque básicamente hace una semana que la plataforma empezó con problemas ahora vamos a ir viendo punto por punto, lo más rápido posible no quiero hacer este vídeo muy largo porque nadie sabe realmente lo que va a pasar pero sí quiero dejar en claro, o sea, dar mi opinión que entienda más o menos lo que pasó y qué pasa generalmente con este tipo de plataformas bien chicos, todo arrancó el 13 de julio del 2022 en mi caso me llegó el mail hace 5 días, a las 11.45 con un anuncio de paro, estimados miembros les presento informar a todos los usuarios de que el personal restante ha decidido ir a huelga se rueda a todos los miembros que no promuevan o anuncia de UC Fields por más tiempo esto fue muy raro, de ninguna manera hemos tenido que tomar esta decisión debido a las continuas y constantes disputas entre el equipo y la dirección perdón nuestra unidad tiene gran solidez y en este momento del departamento legal y cultivo mostré su fuerza ya me pareció un mensaje a mí muy raro que me hizo prender las alertas tengo después, perdón, me voy a correr acá abajo creo que te voy a molestar un poquito menos perdón, nada más después en mi caso me llegó el 15 este mensaje estaba lista mi segunda cosecha me fui a meter claro, creo que antes me había mandado una captura a algún alumno de que no podía entrar a su... ¿cómo se llama? no podía ingresar con su usuario y contraseña le decía acceso denegado, ahí nomás provee, me pasó lo mismo dije bueno, por ahí lo corrigen yo cuando inicié en UC Fields tuvieron un problema de un ataque de DOS de denegación de servicio, perdón estaban haciendo muchísimas peticiones estuvo la web como dos semanas caída nada más que estaban activas las redes sociales a diferencia de esta vez las redes sociales dejaron de estar activas los canales oficiales aquella vez sí estaban activas y dieron tranquilidad en todo momento fue a la semana de que yo ingresé lo terminaron solucionando y no hubo ningún problema ahora no solo no se puede ingresar sino que habían mandado este mail y además habían desaparecido las redes sociales lo cual fue rarísimo voy cerrando las cosas que vemos ahí yo empecé a buscar información en Twitter si buscan UC Fields y ponen últimas noticias empecé a ver, ahora bueno hay noticias distintas de las que yo vi en ese momento había muchas novedades de que habían sido hackeados de que otros decían que era un exit scam o sea que había explotado todo que no podían mantener esa rentabilidad básicamente que estaban haciendo una pirámide le estaban pagando dejé acá en Wikipedia que lo vamos a ver inclusive en una nota al final básicamente una pirámide no es lo mismo que un sistema multinivel un sistema multinivel es un tipo de pirámide pero no vamos a entrar mucho en eso en este video básicamente una pirámide es que con los nuevos inversores se le va pagando la rentabilidad al resto por lo cual es insostenible o es sostenible hasta que no crece la cantidad de usuarios algo que no mostré en el video anterior era que las búsquedas en Google estaban bastante bien no habían decrecido si tuvieron un pico en lo que fue marzo de este año fíjense ahí estoy buscando GC Fields en todo el mundo en el último año y creo que esto podemos poner en los últimos 5 años fíjense que las búsquedas estaban en ascenso o sea habían empezado a caer después de este pico pero estaban en ascenso lo cual en principio para mí no sonaba preocupante tenía esta empresa muchas cosas buenas pero algo que a mí me hizo sonar las alarmas al principio que lo dije en mi curso privado es que la rentabilidad era muy grande inclusive todos los inversores que me preguntaban yo les decía che es una inversión de alto riesgo tengan cuidado porque tenían mucho marketing tenían muchas cosas reales había cámaras en vivo que las vi en algún momento no desde la web oficial no me acuerdo donde me metí creo que eso lo tenemos también en la nota que vamos a ver ahora donde se veían las plantaciones y estaban había carteles pegados de GC Fields entonces tenían la verdad que muy buen marketing participaban en todas las competencias canábicas hacía varios años que venían con el tema de la marihuana y yo pensaba o yo sabía que por la rentabilidad no era sostenible en el tiempo lo hablé más de una vez pero pensé que las rentabilidades podían ir bajando a medida de que la industria se fuera llenando de otras empresas que por ahí hicieran lo mismo o que realmente explotara como creo que explotó pero que va a durar un poco más en el tiempo que por ahí vamos a poder obtener una cierta rentabilidad de esta inversión digo inversión entre comillas porque ahora sí dudo que haya sido una inversión me inclino más por el esquema de la pirámide bien, vamos a leer una nota del diario.es todos los links los voy a dejar abajo en los comentarios el proyecto de inversión de cannabis GC Fields colapsa y deja miles de inversores atrapados eliminan los perfiles de las redes sociales y sus responsables desaparecen sin dejar rastro resaltar algunas ideas importantes al cabo de 108 días se cosechaban las plantas se vendían y se volvió el dinero invertido con unos intereses que oscilaban entre el 33 y el 66 esto da más de un 120% de rentabilidad anual eso cualquier inversor sabe que es insostenible en el largo plazo tratarse de una estafa piramidal por eso había abierto el esquema de pirámide para que lean un poquito los que por ahí no saben el lunes se mandó un comunicado a los inversores asegurando de que una parte de los trabajadores estaba en huelga después se congelaron las retiradas de efectivo y aseguraron que la suspensión solo duraría 48 horas el miércoles se eliminaron todas las redes sociales de GC Fields así como los grupos de Telegram actualmente yo estoy en un grupo de Telegram que es un caos que básicamente algunos quieren hacer un juicio otros quieren estafar a la gente que quiere hacer un juicio y demás el jueves se conoció la renuncia del CIO y después de menos de dos meses después de menos de dos meses en el cargo pocas horas después llegaba la alarma definitiva los inversores ya no pudieron acceder más a su cuenta eso es lo que les mostré recién personal en la web donde figura el saldo que tienen cada inversor y el estado de sus plantas decenas de clientes consultados coinciden en el mismo temor todos van a llegar al exit scam lo que vendría a ser la consumación de la estafa huyendo con todo el dinero fíjense acá están las cámaras que yo les decía fíjense cómo se pueden ver las plantaciones y los carteles pegados ahí y ahí que esto no está photoshopeado esto yo lo vi en vivo no me acuerdo dónde lo vi y se veía se veían las plantas moviéndose con los ventiladores y demás los inversores están en contacto en grupos de telegram eso es lo que les dije recién no se los voy a mostrar porque no tiene sentido es un caos está hablando todo al mismo tiempo es gente insultándose muchos que dicen ser abogados que la verdad no les creo los inversores están en contacto en grupos de telegram recién creados y algunos usuarios aseguran que han presentado denuncias entre la policía papapá en un reporte publicado a principios de mayo el diario .es fue en la nota que vimos desveló todas las falsedades e incongruencias que presentaban esta compañía así como el uso de cuentas bancarias en paraísos fiscales y después les voy a dejar toda la nota para que ustedes la lean tranquilo no resalte nada más eso básicamente fue todo lo que pasó ahora vamos a mi conclusión final chicos como conclusión es que esto fue una pirámide la verdad por más que teníamos dudas y demás yo creo que se fueron con todo el dinero que va a ser muy difícil recuperar algo en mi caso particular yo voy a poner 10.000 dólares en esta plataforma a último momento terminé poniendo 5.000 y terminé recuperando casi 1.000 o sea que yo perdí 3 cuartos de lo que invertí es uno de los afectados es dinero que estaba dispuesto a perder como en todas las inversiones que hago otra vez estoy trabadísimo hay muchas en las que se gana otras en las que se pierden hay muchas de alto riesgo como esta otras de riesgo medio y otras de riesgo bajo por el tema de rentabilidades y tipo de plataformas nos damos cuenta a cual estamos expuestas pero en mi caso tomé esta decisión de forma completamente consciente por cómodo a todo yo dije en el peor de los casos va a durar por lo menos un año por eso yo decía que tuvieran mucho cuidado con el interés compuesto que no se engolosinaran y quisieran hacer interés compuesto todo el tiempo porque tarde o temprano o no iban a poder mantener la rentabilidad o la empresa iba a quebrar como quebró en el último mail que mandaron que no lo leí lo voy a dejar acá en pantalla ahí para en el vídeo y léanlo básicamente nos dan un poco de esperanza yo ya no la tengo dejo de recomendar esta inversión voy a tener más cuidado sobre todo por lo que hablo en youtube porque no quiero que el canal pierda confianza yo fui uno de los afectados vuelvo a repetirlo no creo que se recuperen los fondos he sacado el link de afiliado que tenía yo de todos los vídeos voy a dejar los vídeos de UCFields porque quiero que vean los aciertos y los errores saben sobre todo que a mí me gusta mucho mostrar los errores porque en este camino nos vamos a caer nos vamos a tropezar muchas veces y está en nosotros a aprender o quedarnos tirados en el piso como les digo siempre nunca inviertan dinero que no estén dispuestos a perder ningún inversor quiere perder dinero obviamente me incluido pero algo muy importante es el manejo emocional ahora que pasó ya pasó vamos a mirar a otras inversiones seguramente no sólo recuperaremos sino ganaremos mucho más de lo que perdimos como hacemos siempre que perdemos esto no es más que un stop un stop loss es un término de de trading que ocupamos mucho básicamente nos sacan del mercado sin ganancias pero bueno podría haber salido muy bien podríamos estar no sé dentro de tres años hablando de UCFields y habiendo aprovechado muchísimo las ganancias cualquier duda o consulta déjenla abajo en los comentarios les mando un saludo a todos y muy feliz año yo yo microphone check me get a microphone check give me the microphone I make the mic the microphone